Bailemos el bingo que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón bailando cantarás sus aires tan románticos dejándote llevar por el vaivén del ritmo mágico verás que fácil es bailar bingo siguiendo su compás tú llegarás así a sentir, a bailar, a vivir, a gozar el bingo Bailemos el bingo, el ritmo de la juventud lo mismo que lo bailo yo, lo aprendes tú, y tú, y tú el baile del amor es el bingo y los enamorados llegarán así a sentir, a bailar, a vivir, a gozar el bingo Bailemos el bingo que está causando sensación con esta melodía que te va derecho al corazón verás que fácil es bailar bingo Siguiendo su compás tú llegarás así a sentir, a bailar, a vivir, a gozar el bingo la 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 la... la la la... la la la... y ..